Es momento de abordar los temas de salud que a todos, bueno, nos interesan bastante y el día de hoy me acompaña Carla Vianney Chinuaque, ella es terapeuta holístico y nos va a platicar de esta técnica ancestral de origen chino que lleva por nombre de Chincún, cuáles son sus beneficios y por qué debemos implementarla en nuestro día a día. Bienvenida, Carla, qué placer recibirte. Muchísimas gracias, Katy, un gusto estar con todos ustedes. Sí, vamos a hablar del chikún, que es un método de sanación para el alcance de todo mundo. Su origen, nos vamos a remontar a China. En China la empezaron a practicar los niños. Cuando empezaron a ver que se potencializaban toda la energía, todas las aptitudes de los niños, la empezaron a experimentar con los adultos, logrando determinar que sanaba órganos y enfermedades incurables. ¡Wow! Se dice que, bueno, esta técnica realiza las mismas funciones incluso mejoradas que la cumpuntura que se realiza con agujas, pero platícame en qué consiste. Bueno, el chikún vas a realizar movimientos muy suaves. Aquí lo importante, Katy, para que se mueva el chi, que vamos a dejar en claro que es el chi, que es una sustancia sutil que existe en cada uno de nosotros, que es como lo esencial para que tengamos vida y la vida en el resto del universo. ¡Wow! Ese chilo vamos a estar manipulando con movimientos muy suaves. Es sumamente importante que los músculos estén muy relajados y hay una postura específica. Perfecto, Carla, vamos a pedirle al público en este momento que se pongan en una postura cómoda, relajada, pero derechita. Exacto. Estamos hablando que para que el chi, gung, funcione, necesitamos tener una postura correcta. ¿Cuál sería la postura correcta y cómo comenzamos? Bueno, vamos a empezar por la colocación de nuestros huesos sin exagerar. Es decir, nos vamos a sentar sintiendo nuestros isquiones, que son los huesitos de nuestra cadera. Alargamos columna vertebral sin exagerar. Vamos a llevar el esternón en dirección al cielo. Hombros ligeramente hacia atrás y hacia abajo. El cuello largo. Tu mentón ligeramente hacia atrás y hacia abajo. No como en las posturas de yoga, que es muy exagerado. En realidad necesitas estar más relajado. Es importante que el mentón sí esté bien colocado para que todas las cervicales se abran, porque por ahí baja energía sutil que no vemos y energía vital que ayuda a que el cuerpo conecte con esa sabiduría, Katy, y que logre reestructurar a nivel celular y provocar ese estado de sanidad. Maravilloso, Carla, estamos en posición. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál sería el siguiente paso? Yo ya me puse erguida, mis hombros hacia atrás, mi pecho hacia afuera y mi mentón recto en dirección con mi nuca. ¿Qué sigue? Ahora, vas a respirar profundo, inhalas y al exhalar lo que vas a hacer es que vas a relajar y vas a conectar con todos tus movimientos, con todos tus músculos. Acuérdate que al inhalar estás en contacto con la expansión en tu cuerpo y trata de sentir tu respiración hasta el abdomen. Al exhalar tienes la posibilidad de relajar los músculos, entonces vas a hacer varias respiraciones en este sentido, inhalas y exhalas y vas sintiendo cómo el músculo se va relajando suavemente. Durante el método puedes realizar varias respiraciones y movimientos muy suaves y muy sutiles. Mientras más suave, aquí puedes elevar los brazos, Katy, y bajar suavecito. Lo invitamos a que usted lo haga en casa. Inhalas y exhalas. Regálese estos minutos. Y sobre todo, Katy, que conecten respiración con los movimientos del cuerpo. Así de sutil puedes generar una gran salud. Actualmente en Morelia, Katy, yo tengo mucha gente que de estar con tipos de cáncer súper fuertes ya están sanos. Ya están sanos. Nos pudimos detener operaciones bastante delicadas en cervicales y lumbares, nada más con esta práctica suavecita. Este es uno de los tantos movimientos que se pueden realizar con el chico. Y abrimos. ¿Cuál sería el segundo? Y hacemos movimientos suaves, sutiles, suavecito. ¿En dónde podemos encontrar más información? Si se siente relajación. Si usted lo está haciendo en casita con nosotras, si se siente diferente tu cuerpo. Entonces, hágalo con nosotras. ¿Dónde podemos encontrar más información al respecto? Nos pueden encontrar en Facebook, en Charlie Chi. Ahí incluso tengo algunas clases que yo las comparto para que la gente vaya sintiendo y que vea que no es broma. Que sí puedes alcanzar a tener una salud y siempre vamos a cerrar al centro porque estamos moviendo nuestra energía. Ahí tienes muchas clases gratuitas para que vayas sintiendo y conectando con tu salud. Esto no es broma. De verdad, yo te lo digo. Inténtalo. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Gracias por compartir con nosotros este tipo de técnicas que son maravillosas y que en muchas ocasiones existen personas que ya no quieren más medicinas en su vida. Pero pueden complementar sus tratamientos médicos con este tipo de técnicas para que puedan encontrar una mejoría. Porque recuerda que el cuerpo grita lo que el alma calla.